Bueno, vamos a ver en esta ocasión, igual que ayer vimos los desplazamientos de la forma de demanda, los desplazamientos de la forma de desplazamientos. En este caso consideramos que los precios están constantes, por eso no va a variar este nivel de precios, y sí que van a variar los demás variantes. Tanto los CKL, que son los costes de fabricación, en el caso de la maquinaria y en el lado de trabajo, tanto las expectativas, que son la E y la tecnología. Hay que hacer, como en el caso de la forma de demanda, digamos que dos bloques de movimientos. Por un lado, las expectativas que tienen una relación directa con los movimientos de la curva de oferta, o sea que al aumentar la oferta, diríamos, a grosso modo, de una vera bestia que aumenta, se desplaza hacia la derecha, y si disminuyen, sería que se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, si la tecnología y o las expectativas tienen un movimiento, digamos, una variación positiva en lo que es la función de oferta, eso indicaría que la tecnología mejora el nivel de fabricación, los costes reducen, y las expectativas lo que me dicen es que la esperanza de que mi producto triunfe en el mercado, o que sea más demanda, 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 ¿no? Entonces, en esta situación, lo que hace la curva de oferta, se desplace hacia la derecha, hacia aquí, con lo que de querer fabricar, a un mismo nivel de precios, como veis, esto no va a variar, de querer fabricar XA, pues si lo quiero fabricar XA, no se demanda, se desplaza hacia la derecha. Esto es lo que sería el crecimiento acumulado de una economía, ¿no? Cuando veamos lo que llega, luego los movimientos de equilibrios estáticos, dinámicos, la suma de la variación de la cantidad ofendida de ese precio que produce el crecimiento acumulado de la economía en una región o de la región. Por el caso contrario, si la tecnología y las expectativas se reducen, pues sería que, en vez de querer fabricar a un nivel SX, yo quiero fabricar y vender a un nivel SX. Segunda, con lo que la curva de oferta se desplazaaría hacia aquí, y podríamos decir que el nivel de producción se deprime, ¿no? Entonces, estaríamos en XA. Ahora, nuevamente, es la suma acumula de todas las empresas, y en esta situación, pues cuando se irte a la economía de CREZ, podemos centrarlo mucho con una situación política, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, los movimientos hacen variaciones de la tecnología y son variaciones que son siempre importantes, ¿no? Por resultados, por relaciones indirectas. Segundo caso, la relación es los costes. En este caso, la relación es inversa. Esto, en una función de oferta, cuando vamos a repetir una función de oferta, el coeficiente de acompañados se cae en la asa negativa, lo que implica que si los costes aumentan, se me resulta más caro fabricar ese producto, y yo, en vez de querer fabricar XA, lo que voy a querer fabricar es XC, porque la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda. Y de la otra misma manera, si los costes se reducen, me resultaría más barato, fabricar menos gravoso, con lo que yo desplazaría hacia ese X' y querría fabricar a un nivel de XB, que sería mayor al de XB. O sea, XC sería menor que XA y menor que XB, lo que va de la acción directa de desplazamientos de la curva de oferta. ¿Alguna duda?